Chucho Ponce, eres más cumbia Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su figura linda es sensacional Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor Tú eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande, tú tienes mi amor Para el inconfundible Roger Vicks Yo me enamoré de una linda mujer Labios tan hermosos que saben a miel Ojos de lucero como el manantial Su figura linda es sensacional Cuerpo de una diosa, tú tienes mi amor Eres tan hermosa, eres mi ilusión Yo te quiero mucho con el corazón Un amor tan grande, tú tienes mi amor Y una rola más ¿De quién? ¡El Internacional! ¡Rojas, rojas, rojas! ¡Y los magníficos de la cumbia! ¡Fuay, fuay, 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 fuay! Chichapon se es cumbia ¡Fuay, fuay, 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 fuay!